¡Suscríbete al canal! De entidades mexicanas que añaden a sus leyes la ILE o interrupción legal del embarazo. O como decimos las mujeres, mi cuerpo, mi decisión. Sitio 14 de 32 estados. Pero que lentitud en la atención a este tema urgente de salud pública. Este nuevo avance, gracias al trabajo de las feministas, se logró en el Congreso de Puebla con 29 votos a favor, siete en contra, cuatro abstenciones y una ausencia. Dos personas de Morena votaron en contra o se abstuvieron. Ojo ahí con quienes sabotean la agenda pro derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde luego, los piadosos grupos de la ultraderecha, bien antiderechos, acudieron al Congreso a manifestarse, a rezar y de paso acomodarle unos cuantos y devotos derechazos a los manifestantes y activistas que, ellas sí, impulsaron la agenda de manera pacífica y civilizada. Una de las grandes figuras de la derecha, el feto ingeniero, acusó violencia simbólica al ver derrumbado sus mitos clásicos. Pues ni las feministas realizaron performances abortos afuera del recinto, ni las y los congresistas desayunaron bebés después de su voto, ni se despenalizó totalmente el aborto. No. Solo hasta la semana 12 de gestación. Como ya todo mundo sabe, inciso 1, desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, miles de mujeres se han visto en la necesidad de viajar a la capital para acceder a este derecho. De abril de 2007 a marzo de 2024, la ciudad ha atendido a 273,723. De ellas, 1,692 han sido mujeres poblanas. Y como ya todo mundo sabe, inciso 2, los grupos disque pro vida mienten con sus videos gore que pintan escenarios dantescos. En los hechos, 80% de los procedimientos se realizan con pastillas entre la semana 4 y 7 de gestación y se ofrece consejería profesional y anticonceptivo. Hay que insistir, querido electorado. El aborto es un tema de salud pública y es obligación del Estado garantizar nuestros derechos con el acceso a la ILE. Abrazo a las mujeres de Puebla por ser el Estado 14 de 32 y apuremos a la legislatura federal entrante con el otro plan C. D, se otorgan todos los derechos a todas las mexicanas. Ahí te encargamos, 4T.